¡Suscríbete! Bastante buenos y muy muy interesantes para que ustedes se vayan enterando Pero bueno gente, antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse Activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que sube un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en Google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y bueno gente, en efecto hoy vamos a hablar respecto a lo que andré haciendo pues esta cuestión Lo que andré haciendo algunas cosillas que haré nada, estar trayendo próximamente en el juego Que van a estar bastante chidas y bastante geniales, muchas ya se han confirmado y toda esta vaina Pero bueno gente, antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que andré haciendo pues este mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, este canal en el cual va a estar subiendo videos un poco más humorísticos Videos un poco más divertidos, prácticamente resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este mi canal secundario que la verdad está bastante chido Y bastante interesante para que ustedes lo vayan observando y se vayan dando cuenta de toda esta vaina Vale gente, les voy a dejar los links tanto de este canal de YouTube como de mi canal de Twitch En lo que andré haciendo en la descripción y ahora sí vamos a ir con esta información, vale Y pues bueno gente, comencemos con una de las cosas más importantes Que vendré haciendo nada más y nada menos que la colaboración de Free Fire con Pringles Ya llegó para lo que andré haciendo para la región de Brasil Y ya estaría también para lo que andré haciendo pues nuestra región, por lo menos en Colombia Entonces bueno, como pueden observar tendríamos esta página de PringlesGamer.com Ya está disponible también en lo que andré haciendo pues dentro del juego Va a estar disponible dentro de mí pronto Y pues bueno, aquí como pueden observar dice selecciona tu país y un poco de vainas Como pueden ver aquí seleccionamos Colombia y diferentes vainas más Que como pueden ver aquí tendríamos este evento con lo que andré haciendo pues diferentes premios Como pueden estar observando para lo que andré haciendo pues este evento, vale De lo que andré haciendo Free Fire X Pringles Aquí lo pueden estar observando Y pues dentro de lo que andré haciendo este evento, vale De lo que andré haciendo pues Free Fire X Pringles Va a estar llegando también lo que andré haciendo pues diferentes premios Como lo que andré haciendo incluso la Arba del Viejo Que ya se ha confirmado que esté llegando para lo que andré haciendo pues la región de Brasil Ya se ha confirmado la Arba del Viejo para Brasil completamente gratis 100% oficial, 100% confirmada Y las posibilidades de que lleguen también dentro de mí pronto para nuestra región Son cada vez más altas Cosa que la verdad pues va a estar bastante chido Y va a estar bastante, bastante genial Y pues bueno gente aquí pueden estar viendo lo que andré haciendo la página de la región de Brasil Como pueden ver aquí básicamente tendríamos lo que andré haciendo el anuncio En el que la arena confirma lo que andré haciendo pues esta llegada de la Arba del Viejo dentro de mí pronto Ya se ha confirmado que va a ser gratis con lo que andré haciendo pues este evento de Free Fire X Pringles Aquí pueden estar observando lo que andré haciendo el anuncio Y va a estar llegando dentro de mí pronto lo que andré haciendo pues esta cuestión de la Arba Cosa que la verdad pues va a estar bastante genial Y va a estar bastante, bastante chido Vale gente Muy seguramente también va a estar llegando por nuestra región Existe la posibilidad de que llegue con esta temática de Pringles O con lo que andré haciendo pues la colaboración de Free Fire X Demon Slayer Que como saben también se adecina lo que andré haciendo pues esta cuestión vale De lo que andré haciendo Demon Slayer a lo que sería el juego Es una de las cosas más importantes que van a estar llegando aquí A lo que andré haciendo pues este mes de Septiembre En este mes que la verdad va a estar bastante chido Esta colaboración Que como pueden ver tendríamos lo que andré haciendo las skins de Demon Slayer Aquí las pueden ver También tendríamos lo que andré haciendo pues por la parte de por acá El skin de Inosuke También la skin de Nezuko Y diferentes premios más y cosas que Garena va a estar trayendo seguramente para nuestra región Así como lo que andré haciendo pues esta mochila de esta colaboración Acá también tendríamos lo que andré haciendo pues la skin de Zenitsu Ahí la pueden observar Y acá la skin de Tengenuzui Que como saben ya se ha confirmado que una de estas skins Seguramente Garena va a estar trayendo completamente gratis Para lo que andré haciendo pues nuestra región Vale gente ya les enseño aquí lo que andré haciendo el calendario Aquí lo pueden ver En el cual Garena confirma lo que andré haciendo la llegada de este evento Evidentemente con lo que andré haciendo las skins de Demon Slayer Aquí las pueden observar Y lo que andré haciendo pues los emotes de esta colaboración En este evento de Emote Party Que la verdad es que va a estar bastante chido Va a estar bastante genial Y lo que andré haciendo pues estos premios gratis Que Garena va a estar trayendo En el cual se incluye una skin completamente gratis Como pueden observar También tendríamos lo que andré haciendo pues Esta máscara del maestro de Tanjiro Esta skin de mochila Skin de Jeep Avatar fondos Y diferentes pelos más Así como la gruesa evolutiva Esto prácticamente lo que hace es confirmar La llegada de una skin gratis De la colaboración de Free Fire X Demon Slayer Cosa que la verdad pues va a estar bastante genial Y me parece muy 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 bueno Vale gente Y ya entre otras cosas Entre las últimas cosas que van a estar llegando Sería lo que andré haciendo pues Esta cuestión que pueden ver en la parte de por acá Que serían las skins relacionadas A la Free Fire League Aquí las pueden estar observando Skins que la verdad Están bastante geniales Están bastante chidas Y que existe la posibilidad Que Arena la traiga gratis En lo que andré haciendo pues Los premios de la final de la Free Fire League Aquí pueden ver lo que andré haciendo la skin Acá pueden ver lo que andré haciendo otra skin Que sería básicamente la skin secundaria Aquí la pueden estar observando Cualquiera de estas dos Existe la posibilidad Que llegue con esta temática Vale De lo que andré haciendo pues Esta vaina de la final Y los premios de la Free Fire League Que la verdad Se ve bastante chido Y por acá lo que andré haciendo Las skins del día del Buya Que pueden ver Que Arena seguramente Va a estar trayendo incluso Posiblemente gratis En un evento de interfaz O cual suele si lo vale gente Estas son como las cosas más importantes Las cosas más chidas Que van a estar llegando Ustedes que opinan en los comentarios Díganme que les parece Todo eso que va a estar llegando Y que les pareció este video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden hacerme el clic en Buya En Instagram Recuerden que en Tunga En el segundo De Tunga en el TikTok Y que ahora que todos quedan Que hay un buen evento Y después de semana semanal Además de que ahora que todos quedan En el Twitch Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!